Hola, soy Margarita de Orellana, historiadora, directora de Artes de México y autora de un libro que se llama La Mirada Circular. Ese libro estudia la manera en que los norteamericanos filmaron la Revolución Mexicana los primeros años de la misma, de 1911 a 1917. Esta imagen de Pancho Villa es muy significativa. Fue tomada en movimiento, lo que es realmente una proeza, y fue tomada por una compañía de cine norteamericana, con quien el líder más popular que existió en la Revolución firmó un contrato de exclusividad, cosa que ningún otro caudillo o ningún otro revolucionario hizo. Pancho Villa se reía mucho de los camarógrafos. Cuando intentaban filmarlo cabalgando a toda velocidad, él pasaba frente a ellos levantando una gran polvareda que impedía retratar su figura con nitidez. Los cineastros norteamericanos enviados por una gran compañía cinematográfica gritaban, ¡Despacio, general, por favor! A Villa le hacía mucha gracia ver las calamidades por las que tenían que pasar estos hombres para capturar su imagen. Pero poco a poco se iba acostumbrando a tenerlo cerca y a posar para sus cámaras. Las leyendas sobre Francisco Villa comenzaron a cruzar la frontera norte desde los primeros años de la Revolución, tanto las que lo describían como un rudo criminal, como las que exaltaban su valor, su fuerza y su peculiar superioridad militar. La prensa estadounidense se encargó de propagarlas por todo el país, pero fue a principios de 1913 cuando la leyenda de Villa como bandido providencial adquirió un carácter preponderante sobre las otras. Esa leyenda romántica que lo comparaba algunas veces con Robin Hood y otras con Napoleón se fue desplegando por todo el territorio norteamericano y no se debía al azar en aquel momento. Pancho Villa había adquirido mucho poder en el norte de México gracias a sus triunfos militares y Estados Unidos lo favorecía. A finales de 1913, después de la toma de Ciudad Juárez, los hombres de Villa se acercaron al agente de cine que se encontraba en esa ciudad. Como respuesta a su interés por firmar a Villa, les propusieron un trato. Villa permitiría a los camarógrafos que lo acompañaran en sus campañas, otorgándoles escolta, transporte y comida, si sus compañías consentían en darle el 50% de las ganancias. Los representantes de las distintas compañías en El Paso telegrafiaron a sus casas en Nueva York y ninguna mostró interés, excepto una, la Mutual Film Corporation, al frente de la cual estaba Harry A. Atkin. El 3 de enero de 1914, en Ciudad Juárez, Pancho Villa firmó un contrato de exclusividad con la Mutual Film Corporation por $25,000. Se acordó que Villa trataría de llevar a cabo sus batallas a la luz del día y que no podría permitir la presencia de otras firmas cinematográficas en el campo de batalla. También se estipulaba que en caso de no lograrse ninguna película satisfactoria durante las batallas, Villa escenificaría una expresamente para la cámara. La imagen que están viendo ustedes aquí es precisamente el furgón que Villa le dio a los camarógrafos de la Mutual Film Corporation dentro de sus trenes. El 7 de enero de 1914, se leía en la primera plana del New York Times la noticia de que el general del ejército constitucionalista Pancho Villa se asocia comercialmente con Atkin en su lucha contra el dictador Huerta. Villa proporcionará escenas emocionantes relacionadas con su campaña para derrocar al tirano, mientras que Atkin se encargará de distribuir esas películas a través de las regiones pacíficas de México. La prensa americana se reía tanto de este contrato que llegaron a decir que la batalla de Ojinaga había sido retrasada por Pancho Villa para que los camarógrafos que no habían llegado a tiempo pudieran filmarla junto a él cómodamente. En esta caricatura del New York Times vemos cómo un camarógrafo da la orden al ejército de detener la batalla porque se le acabó la película. Después de la batalla de Ojinaga, la Mutual Film Corporation insistía en dar una gran imagen de lo que era Villa y entonces la Mutual le había diseñado un uniforme militar especial porque Sire, el enviado de Atkins, lo había convencido de que los asidos al cine se extrañarían si veían al hombre que era el líder de la revolución sin una apariencia de guerrero glorioso. Hasta ese momento Villa nunca había dado importancia al uniforme militar. La única condición era que sólo podía usar ese uniforme para ser firmado. A fines de febrero de 1914, la Mutual tenía planeado realizar una película de ficción sobre Pancho Villa. La prensa anunciaba en grandes letras un rebelde mexicano convertido en estrella de cine. El mismo Villa sería el intérprete del papel principal. Ya había posado para algunas escenas preliminares que lo mostraban como un agricultor en su propio rancho junto con su hermana. El film se llamaría La vida del general Villa. La primera exhibición se hizo en Nueva York el 9 de mayo de 1914. La película sobre Villa tenía dos partes. La primera incluía muchas escenas con Pancho Villa. Se mostraba la quema de cadáveres y algunos asaltos. Evidentemente eran reconstrucciones que servirían para dramatizar el contexto donde se contaría la vida del general. El relato se iniciaba cuando Pancho Villa era un joven ranchero interpretado por Raúl Walsh, que vivía solo con su hermana. Un día llegan unos federales a su casa, la roban y la violan. Moribunda cuenta a su hermano lo que sucedió. Villa entonces se levanta y hace una banda importante y se vuelve el terror del norte de México. Odiaba sobre todo al gobierno federal. Así que cuando surgió la revolución, se puso al servicio de los insurgentes y de su líder. Desciende de las montañas para volar trenes federales y logra vencer a todos los ejércitos. Toma ciudad tras ciudad. Los federales son vencidos y Villa es finalmente proclamado presidente de la República Mexicana. Su leyenda recorre el mundo. Es interesante notar cómo coincide el final de la película con el deseo latente del gobierno norteamericano, en el cual en ese momento, en 1914, apoyaba a las fuerzas de Villa, como ya se ha mencionado antes. No pasará más de un año para que de golpe la imagen de Villa se transforme completamente. El bandido social, el justiciero en quien los americanos habían depositado sus esperanzas, se convertiría definitivamente en el salvaje sediento de sangre norteamericana. Los cientos de películas que se realizaron sobre la Revolución Mexicana en Estados Unidos en esos años se inscriben en lo que se llama la historia de la representación del otro. Historia de la imaginación de un país en efervescencia por la proximidad de alguien diferente. La multiplicidad de imágenes, juicios, narraciones sobre ese que está del otro lado de la frontera no permitirá fácilmente que este porte la imagen de su diferencia. Ese otro es el espejo cuyo cristal, lleno de imperfecciones cintilantes, permite, sin embargo, a los Estados Unidos ver una imagen de sí mismo tan engrandecida como se necesite. En todo caso, en el cine norteamericano que se refiere a la Revolución Mexicana encontramos esa mirada que invariablemente regresa sobre sí misma duplicada como efecto del recorrido sobre el otro. La historia de esta revolución a través del cine de los norteamericanos, tanto en la ficción como en el reportaje, no es sino la historia de su propia imagen y sus transformaciones frente a México. La historia de una mirada circular.